Vamos a ver tiktoks de Fortnite que no deberían existir A ver, tenemos a Marcelo Agállate con ocelo Le tiró un golpe fuerte Ahora lo empieza a curar Trata de nadar Sigue curándolo Le pega Queda en 10 de vida Le pega Y lo mata, nah, increíble No bro, estos videos a mi me generan ansiedad Dije, ¿por qué juega así? Bro, ese es un nivel supremo Es que tú no entiendes, él está en el 2030 Ay papá, lo que todo estaba esperando Fortnite en Xbox contra Fortnite en PC5 ¿Quién gana? Va 21 segundos, 23 Ganó PC5 Pero eso tiene que ver por el internet Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta Ganó el Xbox El Xbox dice No tan rápido McQueen A ver, dice Ese beatbox se ve como de mentira No creo No vayan ahí, eso es mentira Sé que es mentira Pero lo voy a comprobar No, estás perdiendo tu tiempo Ay papá, tenemos a Kakashi Una pelea épica Sonidos ASMR Fornite ASMR Wow, they're really trying to escape Okay, wait Wait, wait, wait Oh, there they are You can't escape from me I'm a ninja Fornite ASMR About to explode Oh, there we go There we go, there we go Come on Where are they? Oh, they're back here And they're healing up I think Oh, come on I need to get in there Let me get Okay, I'll sneak around this side Then if you want to do that Oh, wow They were literally like 1 HP Okay Fornite ASMR Para ustedes Ah, tenemos pose Yo pensaba que ese día se había perdido el pose Áñalalo Buenísimo, eh Fornite contra Call of Duty Oh No sé No me quiero meter en pelea Lo que le pasó Nueva forma de rotación en el capítulo 3 Vamos a ver Tira el misil Agarra El misil Con el Spider-Man Y te vas volando ¿Qué es esto? No hay lanzamisiles ¿Qué? Hacks No, John Wick ¿Qué le está haciendo al puerco? Nah, bro No, Hawk Rider Es el Hawk Rider, bro No Va a agarrar el cuervo también ¿Qué le pasa a la música? Dice Dice Skins que nadie tiene en su casillero Skins no one has in their locker Vamos a ver Vamos a ver Será cuando no había Spider-Man Ese Uy, ese yo no lo tengo, ah Y era gratis Yo y los panes Uh Uh ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad de dibujo! ¡Oh! ¡Hizo a Mr. Beast! ¡Sé Mr. Beast! ¡Aguanta! No ¡Qué humilde Mr. Beast! ¡Qué humilde Mr. Beast, bro! Tenemos ahí a... Este es de Fortnite oficial, ¿eh? ¿Está pasando aquí? Apunta ¿Sí? ¿Fornay? ¿Aló? Hazlo con Superman Ese no es Superman Ese no es Superman ¡Uuuuuh! Está bueno el Pose Simplemente épico Dice ¡No, bro! Cuando no tienes Para el boleto De la película De Spider-Man No, Deadpool Deadpool está mal puesto ahí Ese no es Spider-Man Hay un impostor entre nosotros ¿Por qué le pasó? ¿Sos bailes son viejos ya? Conmigo Yo soy el azul Y tú el rojo Vamos allá No, no se burlen de Agustina Prueba de que Spider-Man Es pay to win Ok Vamos a ver Ok Ahí está Spider-Man Soy imposible Eso no puede pasar ¿Qué? A ver Uh, hay alguien ahí escondido Bro, no lo ve ¿Qué está pasando, bro? Bro, en serio No lo ve ¡Oh! ¡Lo mató! ¿Quién quiere ver El Green Goblin? Uy, no Qué feo Pero sería chévere Sería chévere ese skin La escapada más épica De la historia de Fortnite Vamos a ver Tenemos ahí a Tom Holland Está en poca vida ¡Uh! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¿Quién está gritando así? ¡Oh! ¡Uy! Bro, pero tienes poca vida ¡Oh! Está en tres de vida Nah, bro Increíble No creo que sea la más épica Pero estuvo bastante épico ¿Eh? Vi a este tipo Usando su traje de Fortnite Bro, eso es No es un traje de Fortnite ¡Oh! Ese es el de Fortnite ¡Eh! ¡Qué épico! ¡Oye! ¡Qué épico! ¡Bro! ¡Qué épico! ¡Ay, papá! ¡Regresó el cohete! Ahora sí Se va a acabar el mundo ¡Qué épico el cohetazo! Bueno gente Si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chau!